Tú te tienes que ir, pero siéntate aquí, vamos a hablar dos horas. Yo no sabéis las barbaridades que leo, ¿eh? O sea, yo hay días que me levanto y yo qué sé, me llega un correo que me deja con un cuerpo que digo y yo qué, o sea, ¿qué hago? ¿Sabes? Porque hay correos que son rollo que se redactan de una forma, que te queda en plan ¿qué puedo hacer yo? Y otros que son directamente despedidas, ¿eh? O sea, hay gente que pone, tío, no puedo más, estoy en una situación muy chunga, no sé qué coño voy a hacer, pero muchas gracias por lo que has hecho, por los vídeos, por los directos, porque me has distraído un montón. Muchas veces lo que hay que hacer es buscar consuelo hasta en los sitios que te parecen más raros, busca consuelo. Por ejemplo, y yo fuera coña, la de gente que me ha dicho a mí que está pasando por momentos chunguillos, que se sienten solos, se sienten solas, etc. Y yo, hay gente que viene aquí al chat, ¿sabes? O se va al disco o lo que sea y se pone a hablar con peña y se ríe, se lo pasa bien, se ponen a jugar a lo que sea, ¿sabes? O hablan por llamadas, ¿me entiendes? Hay gente que, tío, de verdad que no tiene nada de malo, que no se afecte el prejuicio este típico de, yo qué sé, lo típico que te pueden decir, te vas a hablar con alguien que no es un desconocido de por ahí, hombre, cuidado, obviamente, con quien habláis, pero aquí hay una comunidad de puta madre y, tío, de verdad, aquí la gente como que, o por lo menos yo, es lo que yo noto, siempre hay putos subnormales, porque aquí hay putos subnormales, que es lo que hay, y lo hay en todos lados, que la gente como que se, yo qué sé, como que se acoge mucho, se arropa, todo el mundo hace las mismas tonterías, las mismas coñas. Yo ya he pasado por esa etapa, o sea, yo no considero que a mí me hayan hecho bullying, pero a mí cuando me adelantaron de curso, lo pasé regular. Yo he llegado a correr de un grupo de nueve, diez personas que me querían pegar una paliza. Yo he corrido, ¿sabes? Tú corriendo. ¿Eh? ¿Te acuerdas? Uy, mi prima. Vale, me voy. Carmencita. Carmencita. ¿Estás abajo? Estás corriendo. Eh, voy, 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 voy. De lo flojo que soy, me dejo que me dejes, pero me paro. Eh, que una de las cosas que a mí me decían en el cole, mis amigos y mis no amigos, en el instinto también, era culo gordo. A mí siempre me han dicho culo gordo. Y yo pensaba que a mí no me había afectado, hasta la semana pasada, que me puse como a escucharme mucho a mí misma, que tú, joder. Y me he dado cuenta de que es lo peor que me pudieron hacer, porque era un puto complejo, con el culo y con las piernas, que ahora mismo estoy pasando una etapa bastante chunguita de verme mal. Yo, esto ya podemos desarrollarlo en otro momento, no tengo problema en decirlo. Claro, qué problema hay. Y yo creo que fue por eso, tío. Y de hecho, ahora mismo lo pienso. Y esta semana que he estado como pensando mucho en eso, me he dado cuenta... ¿Qué es eso? Un perro y una maravillosa. Un perro y una maravillosa. En la cara, tío. Que me he dado cuenta de que tengo un puto trauma con eso. Y no sé, darme cuenta. Pero, coño, pero escúchame, claro, es que yo cuando escucho la palabra bullying, hay muchos tipos de bullying, ¿vale? Y que a ti que se metan con tu físico es bullying. Digo que es algo que me pasó a mí y que a mí me ha marcado. Sí, ya, ya, ya. Fue algo mínimo que me ha marcado y que yo a día de hoy con 29 años me he dado cuenta de que siempre lo he arrastrado muchísimo, siempre he pensado que me daba igual y que no me da igual. Y de hecho me rompí la última vez que me puse a pensarlo porque me dio mucha pena que eso haya marcado mi puta vida y que yo a día de hoy me vea mal por esa basura. Bueno, a tomar por culo, no pasa nada. Sí, se cambia de tema. Tenéis que beber bien. Pásatelo bien. Muy divertida, que habla de cosas súper importantes de una manera muy irónica y es muy guay. Y me voy después de hacer esta publi. Venga. Adiós, que está Carmencita abajo. Adiós. Adiós, Marisabeth. Pásatelo bien. Se va Masi, viene Guillermo. Nos vemos, Masi. Pásatelo genial. Perdón, Marisabeth, estoy de broma. Pásatelo bien. Adiós. Ojo, si me lo había pasado bien. Mama. Muy guapa. Mama. Adiós. Vas increíble, tío. Adiós. Ten cuidadito. Bueno, señora, ¿me hablas ya de videojuego o qué? Y yo tengo un hijo, yo lo crío aquí. El niño no va al colegio. Lo crío aquí, hermano. Flexiones, abdominales, lo entreno en el Black O2 a muerte que sea bueno, bueno, bueno. Le digo cómo hace directo. Toma por culo, tío. Y me la pela. Ya está. O sea, seguro que sale perfecto, chaval. Es que ya te digo, tío, en cuanto tu hijo o tu hija sale por la puerta y empieza el colegio y tú ya no controlas lo que pasa, es que tú no puedes estar ahí, ¿sabes? Al fondo de la clase, vigilando a ver que nadie diga nada. Es que, ¿hasta qué punto esto es suerte, tío? Yo lo he pensado muchas veces. ¿Hasta qué punto si tú tienes un hijo o una hija y sufre o no sufre bullying, es suerte? Es que depende de tantísimos factores, pero de tantísimos que... Es que es RNG, ahí está. Totalmente, tío. Es aleatorio y es una mierda porque puede entrar en un colegio que de primera pueda parecer un colegio así medio chunguillo y no le pase nada. O puede entrar en un colegio así como más pijo y de repente sean unos hijos de puta. O una mezcla, es que le puede pasar de todo, ¿sabes? Entonces, mira, aquí hay una persona que se sufre como padre y las ganas de partir y cabeza que le dan a uno, pero en realidad no es tan chungo. Hombre, a ver, depende, ¿eh? Yo siempre lo he dicho, ¿eh? De verdad. Yo creo que para este tipo de cosas, y repito, para este tipo de bullying que a lo mejor es ya como incontrolable, que ha llegado a un límite, que nadie hace nada, que es como hay un ambiente como de pasotismo, y yo enseñar a defenderte, tío. De verdad, yo lo pienso así. O sea, y lo he dicho 40.000 millones de veces. Yo pienso que llega un punto en el que hay que aprender a defenderse también, ¿sabes? Y sé que es un ojo por ojo y sé que al principio puede parecer como algo malo de, ah, sí, así se lucha, tío. Si te dicen algo, pega un puñetazo. No, no es si te dicen algo, es si llevas tres meses aguantando puta mierda, ¿vale? Y no hay forma de que eso acabe y te van a tener que sacar del puto instituto y el jefe de estudio pasa de tu culo, el director pasa de tu culo, aquí nadie hace nada y tú recibiendo, recibiendo una polla. Pero claro, también es importante no enseñarle a tu hijo que ese puñetazo hay que darlo siempre. Esto es un caso extremo, pero no te puedes volver loco aquí, ¿sabes? Metiendo gancho a la gente porque entonces te conviertes tú en el villano también, ¿sabes? Pero claro, yo cuando estoy hablando de esa medida de niño, mete un gancho, es cuando ya has agotado todas las vías. Cuando tú has agotado todas las vías posibles para que esa situación pare y ves que no para, ahí tiene que entrar la medida extrema, que es devolver el gancho, ¿me entiendes? Eso es lo que yo pienso, que lo mismo estoy equivocado, por supuestísimo, yo no soy ejemplo de nada, pero es como, y yo en parte he vivido situaciones también chunguillas, ¿sabéis? A mí me adelantaron de curso de pequeño, de primero, de primaria, tercero. Vosotros podéis imaginar cómo reaccionaron los niños, además si se le ha olvidado algo. No veas el guille, tú, lo que tarda en subir. No, no, no le estoy metiendo boca, es que todavía no ha subido. ¿Qué tiene que hacer, tío? No, 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 enviar un correo, mira estos días, ¿qué pasa? La pera se empeina, mira esto, me corro, se me sale el seven, our leader, we rise, piazza, termina eso y ven, eh, traeme una cerveza y una aceituna, anda, no me voy, bueno, ya se me ha ido el hilo, de lo que estábamos hablando, y yo lo de adelantármelo, he explicado mil millones de veces, de pequeño yo no me acuerdo muy bien, yo no sé, lo he explicado mil millones de veces, de pequeño me acuerdo que, eh, como que yo en casa, eh, solía hacer cosas y ejercicios y cosas del colegio que estaban un curso o dos por encima en el que yo estaba y me salían bien, yo tenía cinco años, lo único que me acuerdo es de sentarme en una sala con una psicóloga, y la psicóloga que me dijo que dibujara a mis padres, y me preguntó, como coño se llamaba la cría de la vaca, y yo, yo que sé hermano, tengo cinco años, me ha preguntado a mí eso, la vaquita, le respondí mal a la segunda pregunta, y cuando dibujé a mis padres, pues hice cuatro monigotes, y de repente tal, por poloito, se reunieron con mis padres, y le dijeron, y yo, si lo queréis adelantar un curso, lo podéis hacer, y mi madre decidió, junto con mi padre, que sí, yo cuando llegué, mis amigos, de primero, de primaria, ya no me hablaban, me acuerdo, que ya no se juntaban conmigo, porque yo era como el traidor, ¿sabes? en plan, mira, ya no está en nuestro curso, está en el curso de los mayores, ¿sabes? Y yo no quería ir al colegio, muchos días, y estaba como un poco, jodillo, la verdad, pero yo nunca he vivido nada grave, ¿sabes? Por suerte, y Guille, Guille viene en quinto, y el Guille, ni bullying, ni polla, el Guille llegó, tío, lo vemos, con el pelo que tenía, que parecía un champiñón del Mario, el hijoputa, y llega, llega el Guille, tío, y lo primero que hacemos, es rodearle 6-7 niños, y decirle, y yo te jugaba al fútbol, y me acuerdo que empezamos a jugar al fútbol con él, que el Guille era bueno jugando al fútbol, es como que lo adoptamos, todos rápidos, ¿sabes? ¿te acuerdas? Lo primero que me dijeron es, tú vas en mi equipo, ahí está, ahí está, toma, toma, es verdad, es verdad, igual, Guille y todos chicos, tú en mi equipo, yo me sentí súper arropado desde el minuto 1, y por eso estamos aquí hoy, un saludo, tío, un saludito, eso también es suerte, tío, porque puedes llegar a un colegio, y, que se metan contigo, que, pues nada, el Guille tuvo esa suerte, el hijo de puta, con lo tonto que dijo, y luego yo tuve una época, bueno, yo tuvimos una época, de buscar a los chungos del instituto, para juntarnos con ellos, para protegernos, del nivel superior de los chungos, ¿me entiendes? La forma de relacionarse en un colegio, se puede extrapolar perfectamente, en algunos casos, a una cárcel, es que sobreviví, de verdad, y por eso digo que esas cosas, tú como padre, no las puedes controlar, es tu hijo solo frente al mundo, y eso siempre tiene que generar una desconfianza, en plan, tío, es que lo puede hacer bien, o le pueden reventar hoy, ¿sabes? Porque, yo qué sé, yo soy raperito, y en el instituto me juntaba con los delincuentes, rapear las esquinas, jugar a las cartas y demás cosas, para caerles bien, y que no me buscaran problemas, sí, sí, y uno que hacía mucho esto, era el puto visto, y que el marco que está aquí, y el Guille que me está escuchando, lo saben, el Víctor era, el ejemplo perfecto, de juntarse con los chungos, para hacerse el guay, y cuando los chungos hacían bullying, ¿qué? ¿Les reían las gracias? No, porque yo nunca estaba con el chungo, o sea, yo nunca acompañaba al chungo, ahí, hacer bullying, ¿me entiendes? Nosotros conocemos un montón de gente en el instituto, conocíamos a mucha gente del instituto, perdón, que a día de hoy, con nuestra edad, con 30 años, 28, tal, están, siguen perdidos en la vida, yo me acuerdo que esto me lo decía mi madre, me dice, cuando tú seas mayor, ya verás, como estos niños, niños tontos, decía mi madre, porque mi madre no decía palabras delante de mí, hasta ya a cierta edad, ya luego le sudaba el papo, pero mi madre decía, estos niños, cuando sean mayores, ya verás cómo estarán, y si tú haces las cosas bien, ya verás cómo tú estás, entonces tú no tienes que intentar imitarlos, tú tienes que evitar ser así. En mi colegio se metían conmigo por mis apellidos, me decían de todo, con spray me pintaban el pelo, me acorralaban, un día le empujé la cara con una pared de gotelé, al que más se metía conmigo, y nunca más se metieron conmigo. Yo eso, de verdad, me alegro, te lo juro, tío, es que me alegro, o sea, estás llegando al punto en el que te están hasta acorralando, y acosándote de esa forma, y tú un día sacas balón para decir, basta, basta ya, y a partir de ese día, no vuelves a tener problemas, y tú, esa actitud, entiendes, que es una cosa muy concreta, de ese momento específico, y que no tienes que replicarla siempre, y yo, perfecto, happy ending, hermano, de verdad, happy ending, tío, es que, tío, yo me acuerdo también, el puto Guille, pero no a los chungos, porque en realidad no era a los chungos, pero, nuestro amigo Adri, no es que fuese chungo, pero, todo su círculo era chungo, entonces, Adri como que, era un protegido exagerado, de la gente problemática, porque Adri formaba parte de ello, pero Adri no se metía con nadie, ¿sabes? Y me acuerdo, que el Adri siempre se sentaba con el Guille, en el colegio, porque el Guille, le daba el wordwood inglés, de principio a fin, y yo, las veces que yo me he estado operando con el Adri, me ha dicho, hermano, yo le debo el inglés al Guille, tío, yo aprobaba inglés por Guille, la ESO, la ESO entera, y yo, pues acuerda, Guille, en plan, yo cada vez que voy a pelarme, y hablamos de algo del instituto, siempre me lo dice, me dice, yo le debo pechar al Guille, yo, la única vez en mi vida que me han pegado, llegué al instituto, a las 8, lo típico de que empieza a las 8 y media, yo llegué a las 8, ¿sabes? Y, estaba jugando al fútbol en el patio, media hora antes de entrar a clase, y me vino, estaba jugando a la pelota, y vino el balón, por la banda, y yo andando con la mochila, me vino el balón, pues no se me ocurre otra cosa, que mientras me viene la pelota, y viene un chaval detrás de la pelota, corriendo, ahogado, en plan, que no llegaba al balón, a mí no se me ocurre otra cosa, que me viene, le meto una patada, y lo mando a la otra punta al campo, ¿sabes? O sea, el chaval después de correrse la banda entera, intentando llegar al balón, llego yo, por la puta cara, con la mochila, tío, vestido como en 1960, porque mi madre me vestía, que eso daba pena, así, me dio un chepadillo, veo la pelota, le pego una patada, y yo, porque era un chungo este chaval, va corriendo, va, ve que la pelota va al otro lado, se da la vuelta, me mira, y yo, me acordaré toda mi vida, salta, pegó un salto, te lo juro que me pegó como en el Street Fighter, salta, y me hace, y nada, voy a clase, todo normal, tal, me intento aparentar normalidad, y la profesora, mi tutor, nuestra tutora, se llamaba Mari Carmen, me acuerdo que paró la clase, para decirme, ¿qué te pasa? y le digo, mira, porque me han pegado, me han dado un puñetazo, nada más entrar, hermano, que no sé, no sé si he venido más despierto, me ha acostado todavía, y ya me pregunto, ¿quién ha sido? no sé qué, y obviamente yo se lo dije, le dije, mira, ha sido este, tal, ha pasado esto, y me han pegado un puñetazo, digo, vale, espérate, dice ella, vale, espérate, tal, cogen al chaval, y me acordaré también siempre, brutal, tío, coge la profesora, y nos pone a los dos, ¿vale? y nos lleva para el pasillo del director, el chungo me coge del hombro, mientras andamos para el lector del director, diciéndome, como por lo bajini, para que la profesora no escuchara, escúchame, no diga que te he pegado, tío, que es que me voy a ir a Tarifa con mis padres de vacaciones, y, si, por lo que sea, mi madre me va a castigar, no me voy a ir a Tarifa, ¿sabes? en plan, como diga que me tal, no fui a Tarifa, creo, al final, es que, hermano, es lo que hay, o sea, quiero decir, que yo entiendo también que le he pegado una pata a la pelota, y te la he mandado a tomar por culo, pero, hermano, no me pegues, o sea, es lo que hay, yo que sé, tío, bueno, yo, lo de falsificar correo, pero eso yo lo hice una vez en la carrera, de hecho, lo tengo por aquí, tío, ticket, billete, Córdoba, esto cuando nos fuimos a Córdoba, sin yo decirle a mi madre, 2012 puede ser, ¿no? No, a mí no me cayó una bronca, le cayó al Marco, claro, claro, mi madre a mí no me pilló jamás, aprovecha la soledad, aprende a conocerte, a mí me dijo la madre de Marco, hijo de la gran puta, si sale mal, ya habrá tiempo de arrepentirte, no digas que es de suerte eso que conseguiste, basta en ese lugar, cuánto tiempo anduviste, si todo el drama se transforma en un mal chiste, es que no era para tanto, de nada vale estar triste, la vida de por sí te lleva a deprimirte, una relación al traste, un trabajo que no pediste, si ves que dentro te ahogas en un mar de odio y rencor, es mejor que lo vomites.